esto es lo que sucede con tus uñas cuando las pintas para la mayoría de las mujeres estar bonita es estar con las cejas hechas cabello limpio maquillaje impecable y claro las uñas hechas además de gustarles tener las uñas bien arregladas algunas mujeres le hacen decoraciones y usan diferentes barnices y podemos pensar que pasar el esmalte por nuestras uñas puede ser algo inofensivo pero ya te pusiste a pensar que los esmaltes están llenos de productos químicos y pueden ser perjudiciales para nuestra salud el uso de barniz por ejemplo puede habilitar las uñas y que pierdan su brillo natural es importante dejar claro que los esmaltes pueden dejar las uñas más bellas pero existen productos químicos en los esmaltes que nos afectan un estudio hecho con la ayuda de especialistas y 25 mujeres que usaron y aman los esmaltes tenían como objetivo verificar los tipos de toxinas que quedaban en el cuerpo y de hecho ellos encontraron lo que buscaban absolutamente todas las mujeres que participaron en el estudio mostraron señales de fosfato de trifenila hasta 10 horas después de haber aplicado el esmalte en sus uñas también fueron usados 10 esmaltes de marcas diferentes y en 8 de ellos el mismo producto químico fue encontrado incluso viendo que en los rótulos de los esmaltes no informaban de este producto químico por esto los especialistas concluyeron que el 25% de los esmaltes contiene algún producto químico nocivo pero no lo colocan en sus etiquetas para quien no lo sabe el fosfato de trifenila llamado también trifenilos fosfato es un compuesto químico orgánico aromático y órganos fosforados este sólico incolor es triester del ácido fosfórico y el fenol es usado como un plastificante y un retardador de llamas el fósforo de trifenila altera el sistema endocrino de los seres humanos que es el responsable por controlar todas las hormonas de nuestro cuerpo hay evidencias de que el fósforo de trifenil puede afectar la regulación hormonal reproducción y desenvolvimiento del metabolismo afirma el doctor header stepton pero no sólo esta toxina está presente en los esmaltes el tolueno por ejemplo ya fue encontrado en algunos esmaltes en este caso los científicos encontraron vestigios de este producto químico en la leche materna y este producto químico impide el desenvolvimiento de los niños y en algunos casos irrita la piel de las personas afortunadamente algunas empresas han tenido la iniciativa de crear opciones naturales para eliminar los riesgos de cáncer desórdenes hormonales o alergias qué opinas sobre esto déjenos tus comentarios si quieres ver más vídeos como este no olvides suscribirte a nuestro canal y comparte este vídeo con tu amiga que crees que debes saber esta información